El Ministerio de Energía de Minas El Ministerio de Energía de Minas El Ministerio de Energía de Minas Muy bien, estampadas las firmas de ambas autoridades Vamos con las palabras de la Presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano Doctora María Jararrisco, por favor Muy buenos días, señor Ministro de Energía de Minas Y el Ministerio de Energía de Minas Funcionarios todos y en general Población de Lima y Callao que nos está viendo en este momento Creo que hoy se sella una alianza muy virtuosa Normalmente nosotros estamos acostumbrados a convivir con la contaminación del aire Con el caos en el transporte El día de hoy, la oportunidad de celebrar un convenio de colaboración con el Ministerio de Energía y Minas A iniciativa del señor Ministro Es una oportunidad muy grande De poder romper esta realidad que nos sitúa como la segunda ciudad más contaminada en Latinoamérica Producto de la combustión que se produce por el funcionamiento de nuestro contaminante parque de transporte público Nosotros tenemos que más del 70% de las unidades de transporte público O son combis o son cúster Muchas exceden los 10 años de antigüedad Pero con un agravante El 98% El 98% de estas unidades Tienen motor bíceps Por lo tanto La posibilidad de Poner a disposición De los transportistas En una etapa En la que el COVID ha generado una crisis sanitaria Pero también una grave crisis económica En poder convertir Los motores De las unidades vehiculares De diésel A gas natural Es una oportunidad Muy grande Le hace bien a la población Para que no se siga enfermando De cáncer Que no se siga enfermando De situaciones Que ajejan sus vías respiratorias Tan grave además En este momento de COVID Pero además Es la oportunidad De generar Un alivio económico Porque el gas Ciertamente Va a permitir Que los ingresos Que tengan El día de hoy Por trasladar a los usuarios Representen Mejores ganancias Gracias señor ministro Esta iniciativa Se la agradece 11 millones de personas Que necesitan Que sus autoridades Trabajen De manera colaborativa En lo que es más importante Gracias Por sus palabras Confiamos en que este convenio Se constituye En la piedra angular Capuntare Precisamente Este proceso De masificación De gas natural En el transporte Con esta reflexión Damos paso A las palabras Del ministro De Energía y Minas Señor Miguel Inchaustel Buenos días A los presentes Y a quienes nos siguen Por las redes sociales Señora María Jara Sea usted bienvenida Al ministerio de Energía y Minas Mi gestión Trabaja Priorizando La masificación Del gas natural El proyecto De inclusión social Y cierre de brechas Más importante Que tiene el país Es esta Pues permite El acceso A energía A menos coste A favor De millones De peruanos Y hace posible La llegada De nuevas inversiones En el sector Hidrocarburos El crecimiento Del proceso De masificación De gas natural Ha sido significativo En este quinquenio Mediante El FICE El Fondo De Inclusión Social Energético Y el impulso De iniciativas Como Bonogás Residencial Han hecho posible Que ya tengamos Más de un millón De hogares Conectados A gas natural A nivel nacional Con más de la mitad De usuarios Accediendo al servicio Gracias al apoyo Del Estado Dentro de este propósito Otro gran reto Que estamos sacando Adelante Es el cambio De matriz Energética Dentro del transporte Para impulsar El uso De gas natural Y la progresiva Sustitución De combustibles Contaminantes Por energía limpia Que el Perú Tiene en abundancia Este desafío No solo redunda En beneficio De la economía De los propietarios De vehículos Sino que su mayor Importancia Es en el impacto En la salud pública Como lo ha comentado Muy bien María Jara La reducción De emisiones Contaminantes Permite reducir El impacto En el ambiente Disminuir Los riesgos De enfermedades Respiratorias Y avanzar En la meta De alcanzar Un transporte Limpio Y sostenible A través De Bono Gas Vehicular Programa creado En septiembre De 2018 El Minem Brinda financiamiento Para la conversión Vehicular En unidades menores Tras dos años De implementación Se ha logrado Contar Con cerca De 8.000 Usuarios En siete regiones Del país En Lima Callao Ica La Libertad Lambayeque Piura Y Junín Este programa Va en crecimiento Y está abierto A todos los propietarios Que opten Por el gas natural Como alternativa Para la movilización Urbana Ahora Extendemos Los alcances Y la cobertura Del programa Para lograr Que el gas natural Puede ser usado En el transporte Público En cumplimiento En cumplimiento De ese objetivo Hemos modificado El plan Anual De promociones De quise Para implementar Un programa piloto Que contempla El financiamiento De la conversión O la adquisición De unidades vehiculares Para empresas De transporte Formales Consolidados Por el MTC Para que puedan Adquirir unidades A gas natural Para apuntalar Este propósito Es que llegamos A un acuerdo Con la Autoridad De Transporte Urbano Para Lima y Callao El ATU Con el fin De unir esfuerzos Y hacer que la masificación Del gas natural Se sume A la reforma De transporte Que tanto necesita El país Confiamos En que este convenio Se constituya En la piedra angular Que apuntale El proceso De masificación Del gas natural En el transporte Permitiendo el acceso A energía De bajo coste Para los transportistas Y el reemplazo De sus carburantes Por un combustible Limpio Amigable Con el medio ambiente Tenemos Desde el Ministerio De Energía y Minas La absoluta certeza De que estamos Trazando un camino Seguro De desarrollo Mediante la implementación De este proyecto Contribuyendo A que el Perú Sea autosostenible En energía Y poniendo Al servicio De millones De ciudadanos El gas natural Un recurso Que tenemos En abundancia Y que contribuirá A la mejora De la calidad De vida De la población Agradecemos Nuevamente A A LATU Y a Ana Jara Que es la Lidereza De LATU Por esta Por esta Iniciativa Muchísimas Muchísimas Gracias Un camino Seguro Al desarrollo Como indica Muy bien El señor Ministro Ahora Invitamos A la mesa Honora Que se pongan De pie Y a nuestros Amigos Encargados De las imágenes A tomar A tomar La fotografía De estilo Manteniendo siempre La distancia social Por favor Muchas gracias Con esta Toma De la suscripción De tan Importante Convenio La ceremonia Ha terminado Muchas gracias Por participar De la suscripción De la suscripción De la suscripción